Radio Claredamérica presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida Con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz Reflexiones diarias del Evangelio Aquí iniciamos Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de la lectura del día Hoy es lunes de la sexta semana del tiempo ordinario Lunes de la sexta semana del tiempo ordinario La primera lectura de hoy viene del libro de Génesis capítulo 4 versículos 1 al 15 y 25 En aquel tiempo Adán se unió con Eva, su mujer Ella concibió y dio a luz a Caín Pues decía, con el favor de Dios he engendrado un hijo Después de algún tiempo dio a luz al hermano de Caín, Abel Fue pastor de ovejas y Caín labrador Sucedió en una ocasión que Caín presentó como ofrenda al Señor Los productos de la tierra También Abel le hizo una ofrenda Sacrificó las primeras crías de sus ovejas Y quemó su grasa Al Señor le agradaron las ofrendas de Abel Pero no le agradaron las de Caín Por lo cual Caín se enfureció y andaba resentido El Señor le dijo Entonces a Caín ¿Por qué te enfureces tanto y andas resentido? Si hicieras el bien te sentirías feliz Pero si haces el mal el pecado estará a tu puerta Acechándote como fiera Pero tú debes dominarlo Un día Caín le dijo a su hermano Abel Vamos al campo Y cuando estaban en el campo Caín se lanzó contra su hermano y lo mató Entonces el Señor le preguntó a Caín ¿Dónde está Abel, tu hermano? Caín le respondió No lo sé ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? El Señor le dijo ¿Qué es lo que has hecho? ¿No oyes como la sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra? Por eso serás maldito y tendrás que vivir lejos de la tierra Que recibió de ti la sangre de tu hermano Y aunque cultives la tierra Ella no volverá a darte frutos abundantes Tú andarás por el mundo errante y fugitivo Caín le contestó al Señor Mi castigo es demasiado grande para soportarlo Puesto que tú me arrojas de esta tierra fértil Tendré que ocultarme de ti Y andar errante y fugitivo por el mundo Cualquiera que me encuentre Me matará El Señor le dijo De ninguna manera El que te mate a ti será castigado siete veces Y el Señor le puso una señal a Caín Para que si alguien lo encontraba No lo matara Adán se unió otra vez a su mujer Y ella dio a luz un hijo A quien llamó Set Pues decía El Señor me ha dado otro hijo En lugar de Abel Asesinado por Caín Palabra de Dios El Salmo responsorial es el Salmo 49 Y el responsorio es Te ofreceremos Señor sacrificios de alabanza Te ofreceremos Señor sacrificios de alabanza ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia Y echas en saco roto mis mandatos Te ofreceremos Señor sacrificios de alabanza Te pones a insultar a tu hermano Y deshonras al hijo de tu madre ¿Tú haces esto y yo tengo que callarme? ¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados Te ofreceremos Señor sacrificios de alabanza El Evangelio de hoy viene de Marcos capítulo 8 versículos 11 al 13 En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos Y se pusieron a discutir con él Y para ponerlo a prueba Le pedían una señal del cielo Jesús suspiró profundamente y dijo ¿Por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal Entonces los dejó y se embarcó de nuevo Y se fue a la otra orilla Palabra del Señor Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy La semana pasada escuchamos como la caída de Adán y Eva O sea, la introducción del pecado El pecado original que ocasionó el expulso del jardín dentro del Edén Donde Dios los había puesto Y que esa expulsión es parte de la condena por la desobediencia Por el rechazo de Adán y Eva a lo que Dios les había ordenado Y esto es una historia de cómo el pecado es introducido en las consecuencias Cuando nosotros rechazamos la relación de confianza, de intimidad con Dios No hemos de entender con esta historia de Adán y Eva Pues algo histórico, sino que más una cierta mitología Que trate de explicar el porqué y cómo el pecado existe entre nosotros Que está en el rechazo de Aquel que en amor nos ha creado En amor nos sustenta y en amor nos llama Y cuando se lleva a cabo este rechazo Esta negación de esta intimidad y confianza con nuestro Creador Pues entonces es ahí cuando se daña esta relación Es cuando se impacta Y es la consecuencia de este daño De la relación lo que introduce entonces el pecado Y lo que nos quiere dar a entender esta historia de Adán y Eva Y la introducción del pecado Es de que fundamentalmente fuimos creados Somos creados para vivir en intimidad y confianza con nuestro Creador Y que por tanto hemos de cultivar y mantener esta relación de intimidad y confianza Puesto que esta relación de intimidad y confianza con Dios Es también lo que nos ayuda para vivir en hermandad y solidaridad con otros Ahora en esta lectura de hoy tenemos Pues la introducción del fratricidio O la muerte, la violencia entre hermanos Tenemos la historia de Caín y Abel Ya Adán y Eva están fuera del jardín donde Dios los ha puesto Y es dentro de este lugar de expulsión Donde se lleva a cabo ahora el encuentro sexual entre Adán y Eva Que les produce Y en este acto de encuentro sexual También es un tipo de creación Que se lleva a cabo donde Dios Y siempre conectado con Dios Les provee dos hijos Caín y Abel Y nos narra la violencia Por parte de Caín sobre su hermano Abel Lo que también trae otras nuevas consecuencias De ese primer pecado La desobediencia, el rechazo de la intimidad con Dios Nuestro Creador Dice la primera lectura En aquel tiempo Adán se unió con Eva, su mujer Ella concibió y dio a luz a Caín Pues decía Con el favor de Dios he engendrado un hijo Después de algún tiempo dio a luz Al hermano de Caín, Abel Fue pastor de ovejas Y Caín labrador Estos detalles que nos dicen De que Caín fue labrador Y Abel, un pastor Pone también de relieve Dos experiencias humanas Que terminan en conflicto El conflicto Entre los pastores Y los agricultores Que históricamente Esto se ha manifestado Puesto que los unos Por ejemplo Los pastores requieren De un movimiento constante Buscando nuevos pastos Y que tarde o temprano Se van a topar con los agricultores Que ya están establecidos En una tierra En un lugar Y el hecho de que pastores Vengan y se introduzcan En las tierras donde se cultiva Pues ahí Entra el cultivo Que también Entra el conflicto Entre pastores y agricultores Que después producirá La violencia También hay un tema Muy interesante De por qué El autor de esta historia Dentro del libro de Génesis Nos introduce A Caín y Abel Como hijos de Adán y Eva Veremos dentro de esta historia Que esta historia De Caín y Abel Probablemente existió Existió Aparte De la historia de Adán y Eva Porque Veremos un detalle Muy interesante Después de que Caín Es condenado por Dios Dice la lectura Sucedió en una ocasión Que Caín Presentó como ofrenda Al Señor Los productos de la tierra También Abel Le hizo una ofrenda Sacrificó Las crías De sus ovejas Y quemó Su grasa Así que Tanto los agricultores Como Los pastores Ofrecen Culto A Dios Por medio Del fruto De su trabajo Caín El fruto De la tierra Abel El fruto De las crías De que pastorea Y aquí viene Un detalle Muy interesante Dios tiene Preferencia De uno Y no del otro Y la primera pregunta Que resalta Bueno ¿Por qué Dios Hace esto? ¿Por qué no acepta Las dos ofrendas Tanto de Caín Como de Abel Igualmente? Y no Dice Al Señor Le agradaron Las ofrendas De Abel Pero no Le agradaron Las ofrendas De Caín A primeras Uno pensaría Que Dios Tiene preferencia Por los pastores Conectado Con Los sacrificios De los animales Que se ofrecían En el Templo De Jerusalén Y uno Pues A primeras Puede decir Bueno Quizás Dios Tiene preferencia Por Abel Por ser el pastor Por los sacrificios De animales Que se llevaban A cabo En el templo Pero no Hay una explicación Mucho más sencilla Que viene después De estos En esta lectura Cuando dice Al Señor Le agradaron Las ofrendas De Abel Pero no le agradaron Las de Caín Por lo cual Caín Se enfureció Y andaba Resentido El Señor Le dijo Entonces a Caín ¿Por qué Por qué Te enfureces Tanto Y andas Resentido Si hicieras El bien Te sentirías Feliz Aquí Está El motivo Y la razón En por qué Dios Prefiere La ofrenda De Abel Que De la ofrenda De Caín Caín Parece que No vive Una vida Recta Parece que Su vida No manifiesta La vida A la cual A la cual Es llamado A vivir Con cierta Rectitud No explica No entra en detalles De cómo era la vida La vida De Caín Pero el hecho De que En la lectura Manifiesta Este Este resentimiento También Lo que veremos después La violencia Que Caín Desata Sobre su hermano Abel Pues esto nos da a entender De que Caín Era un hombre De poca De pobre moral De que vivía Con los sentimientos A flor de piel Y de que fácilmente Explotaba Y que no tiene Ningún sentido De De conciencia Porque no hay Ningún sentido En toda esta narración De que Caín se arrepiente De lo que hace Así que Su ofrenda Es rechazada Porque su vida No manifiesta La intención Del sacrificio Esto Lo veremos Claramente Mucho más adelante En la tradición Profética Donde los profetas Le echan a cara A Israel Constantemente De que Sus ofrendas Sus sacrificios No manifiestan La vida A la cual Son llamados Por medio De la alianza ¿No? Y que por eso Dios rechaza Sus ofrendas Porque son Simplemente Sacrificios Externos Que no los mueve A ser mejores Personas Mejores hijos E hijas De Dios Mejores reyes Particularmente A quien Dios Constantemente Llama a la rectitud A la justicia Y justicia A los más vulnerables Entre ellos Así que Este rechazo De Caín Entonces Es porque Caín Caín No es una persona De justicia No es una persona Que busca el bien De otros Es una persona Que vive Simplemente buscando Lo suyo Y esto es El por qué El Señor Rechaza la ofrenda De Caín El Señor Le dijo entonces A Caín ¿Por qué te enfureces Tanto? Y andas resentido Si hicieras El bien Nuevamente aquí Si hicieras El bien Así que Caín No es un hombre Que busca el bien Y es esto Lo que Dios Le echa en cara O sea Que su ofrenda Desde el producto De la tierra Deba de manifestar El deseo De ser una mejor persona Y Caín No es esto Ni tiene el sentido De arrepentimiento Si hicieras El bien Te sentirías bien Pero si haces El mal El pecado Estará a tu puerta Acechándote Como fiera Pero tú debes Dominarlo Y Caín No parece Responder a estas Palabras De El Señor Puesto que Después Caín Planea Ya con malicia Deshacerse De su hermano Y parece No haber entendido No haber absorbido Estas Estas Amonestaciones Del Señor Un día Caín le dijo A su hermano Vamos al campo Y cuando estaban En el campo Caín se lanzó Contra su hermano Y lo mató Aquí está Tenemos el primer Fatricidio En lo cual Un hermano Pues Violentamente Mata a otro Fatricidio Perdón Fatricidio Fafrater Que significa Hermano Donde un hermano Mata a otro Entonces el Señor Le preguntó A Caín Y siempre Estas preguntas Las preguntas que Dios hace Son retóricas Porque ya Se sabe Por adelantado Que Dios ya está Enterado De lo que ha ocurrido Por ejemplo Esta misma pregunta La vimos cuando Dios Cuestiona A Adán Adán y Eva Y les dice ¿Qué han hecho? ¿Por qué se esconden? ¿Por qué se avergüenzan? Dios ya sabe Por antemano De que Han desobedecido Lo que Dios Les había mandado Y en esta pregunta Y en esta pregunta Aunque es retórica Dios espera De que La persona A quien Dios Cuestiona Pues haga Conciencia Tome responsabilidad Por lo suyo Y así como Adán y Eva No tomaron responsabilidad Adán culpando a Eva Eva culpando A la serpiente Pues igual También aquí Caín No toma Responsabilidad De lo suyo Y en ningún instante En esta narración Hay Una Manifestación De arrepentimiento Dios le pregunta A Caín ¿Dónde está Abel? El Señor le dijo ¿Qué es lo que has hecho? ¿No oyes Cómo la sangre De tu mano Está clamando A mí Desde la tierra? Sé que Dios Ya sabe Lo que Caín Ha hecho Por eso Serás maldito Y ahora viene aquí La maldición El castigo Por la muerte De Abel Por medio De su hermano Caín Tendrás que vivir Lejos de la tierra Que recibió De ti La sangre De tu hermano Aquí hay Otra expulsión Previamente Fue la expulsión De Adán y Eva Del jardín Donde Dios Los puso en el Edén Y ahora hay Otra expulsión De Caín Por su crimen Sobre su hermano De la tierra Fértil Donde Dios Lo expulsa A una tierra Que le costará Más trabajo Producir Algún fruto De ella Por eso Serás maldito Y tendrás Que vivir Lejos De la tierra Que recibió De ti La sangre Y la sangre De tu hermano Aunque cultives La tierra Ella No volverá A darte frutos Abundantes Tú andarás Por el mundo Errante Y fugitivo Aquí hay otro detalle Muy interesante Que cuando nosotros Permitimos que el pecado Nos domine Cuando dañamos Esta relación Con Dios De intimidad Y confianza Las consecuencias Del pecado Es una cierta Expulsión Así como Adán y Eva Fueron expulsados Del jardín Dentro del Edén Donde Dios los puso Pues ahora también Caín será expulsado De la tierra Fértil Donde Dios Lo había puesto Y no es esto Lo que nosotros También vivimos Cuando permitimos Que el pecado Nos domine Pues A consecuencias De nuestras acciones De nuestras actitudes Nuestros pensamientos De nuestra Cerrazón de corazón Pues entonces Se lleva a cabo Una expulsión Y por expulsión Entendemos Este alejamiento Esta separación De Dios Con quien somos Llamados a vivir En intimidad y confianza Y entonces Cuando se lleva a cabo Esta expulsión Esta separación Vivimos con miedo Tanto de Dios Como del prójimo Y ahora viene La respuesta de Caín Ante La condena De Dios Sobre su crimen Caín le contestó Al Señor Mi castigo Es demasiado grande Para soportarlo Puesto que tú Me has Que tú me arrojas Esa tierra fértil Entre Tendré que ocultarme De ti Y andar errante Fugitivo del mundo Y cualquiera Que me encuentre Me matará Aquí entra el detalle Que ya les había mencionado Al principio De que esta historia De Caín y Abel Existió En algún tiempo Aparte de la historia De Adán y Eva Pero que el autor De esta narración Cuando escribió Esta narración Hizo a Caín y Abel Hijos de Adán y Eva Porque si seguimos Si seguimos La historia De Adán y Eva Y Caín y Abel Que son los primeros Dos hijos De ellos Entonces La narración De esta historia Nos dice De que son los primeros Padres Y los primeros hijos Que no hay Ningún Ningún otra gente Pero aquí Las palabras de Caín Nos dejan claro De que ya Hay otros pueblos Hay Hay otros Otros pueblos Que ya existen Y que por tanto Esta condena de Dios Lo pondrá en peligro De que otra gente Lo mate Pero si son los primeros Pero si es la familia Primera En la existencia Como ya va a haber Otros 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 pueblos Otras gentes Que ya existen Esto Nos indica De que Esta historia De Caín y Abel Existió Por un tiempo Quizás aparte Pero el autor De esto Que estamos leyendo Juntó Juntó La historia De Caín y Abel Con la historia De Adán y Eva Y los puso Como hijos Para darnos a entender Que De donde proviene De donde proviene Esta enemistad Con Dios Este conflicto Con Dios Como se introduce El pecado Y las consecuencias Del pecado Primero empezó Con la desobediencia De Dios Y después Con fratricidio La violencia De un hermano Sobre otro Y que esto Todo esto Es consecuencia Del pecado Que poco a poco Cuando dejamos Que el pecado Nos domine Pues Vivimos Una cierta Expulsión De la vida A la cual Dios desea Para nosotros Y cual es La vida Que Dios desea Para nosotros De vivir En intimidad Y confianza Con él Pero cuando nos Revelamos De esto Pues entonces Somos expulsados No porque Dios nos expulsa Sino porque Nuestras acciones Porque nuestro Pecado Crea Ese Distanciamiento Crea Ese Ese Separarnos Y mientras Más lejos Más separados Estamos de él Pues Más Débiles Estamos ante La tentación Del pecado Por eso La reconciliación De Dios En Jesucristo Lo que busca Es Primeramente Sanarnos De ese conflicto De esa división Y después Regresarnos A la intimidad Y confianza Cerrar ese espacio Quitar ese espacio Que nos impide Vivir en intimidad Y confianza Que es el deseo Desde el principio De Dios Para su creación Así que Caín Le dice al Señor De que es mucho Ese castigo De que Si otras personas Lo ven Pues lo van a matar Entonces Dios Le pone una marca A Caín Para que Esa marca Sea un signo No tanto De condenación Sino De protección De Dios Aún sobre Caín El Señor Le dijo De ninguna manera El que te mate A ti Será castigado Siete veces Y el Señor Le puso una señal A Caín Para que Alguien Para que si alguien Lo encontraba No lo matara Ya el último Párrafo de esta lectura Pues nos dice que A causa del fratricidio Entre Caín Y Abel Y después La expulsión De Caín Pues entonces Adán y Eva Se quedan sin hijos Uno Muerto Por la violencia El otro Expulsado Por su pecado Entonces Dios Les concede Un tercer hijo Que le dan El nombre De Set El Señor El Señor Me ha dado Otro hijo Dice Este último Verso En lugar de Abel Asesinado Por Caín ¿Y por qué? Porque Para que La familia De Adán y Eva Continúe Pues entonces Se requiere Otro hijo Por medio de quien Se mantenía La descendencia Se seguía La descendencia De una familia Y Set Será entonces Esta conexión De la descendencia De Adán y Eva Que se extiende Hacia el futuro Muy bien Pasemos ahora Al evangelio De hoy Que es un evangelio Muy corto Previo a este evangelio Jesús Ha Alimentado A una multitud Que lo siguió A un territorio Muy lejano Y preocupado Los discípulos De que Esta gente Pues no tuviera Nada que comer Jesús los alimenta Multiplicando Los panes Y los peces Los pescados Que tenían Ellos Los discípulos Para alimentar Nos dice Esta Esta multiplicación De los panes Y alimentación De esta multitud Que más o menos Unos cinco mil Unos cinco mil Personas Y después de esta De esta escena Viene el evangelio De hoy Que es un tipo De resumen Donde Jesús Después de este Conflicto Nuevamente Con los fariseos Se embarca Y se aleja De ellos Para concentrarse En formar A sus discípulos Aquí Así que Este pequeño Evangelio De hoy Es un Otro Otro De esos Resúmenes O sumarios Que el evangelista Marco Los utiliza Para dar Un cambio Después del Conflicto Este Con los fariseos Entonces Jesús se aleja Tanto a la muchedumbre Como los fariseos Para dedicarse A la formación De sus discípulos Que desde Este punto En adelante Será En lo que se enfoque Él Y que también Jesús Experimentará La cerrazón Y la falta De entendimiento De sus propios Discípulos Así como Lo encontró Entre Los fariseos Que vinían Hacia él Pero ya Con una actitud Con un corazón Cerrado Y es aquí Lo que encontramos En esta escena Dice En aquel tiempo Se acercaron a Jesús Los fariseos Y se pusieron A discutir Con él Nuevamente Los fariseos Vienen con la intención De discutir con él De ponerlo a prueba Parece que la noticia Que les ha llegado A los fariseos Los ha incomodado Porque la actividad De Jesús De atraer A multitudes De gente Los pone nerviosos Y piensan De que si Esta noticia Llega A los Al imperio romano Pues Roma va a mandar Sus ejércitos Para apaciguar Porque este movimiento De gente Puede poner nervioso A cualquier gobernante Y Los fariseos Como también Los fariseos Que son los políticos Dentro de la comunidad Judía Pues temen De que cualquier Tipo de Movimientos Sociales O religiosos Pueda Causar Motivo En Roma Para que Mande sus tropas Y aplaque Y esto prácticamente Al aplacar Roma no va a distinguir A unos judíos De otros Sino va a cortar Cabeza Parejo Y esto es lo que Temen ellos Y por eso Mandan los fariseos Ya con intenciones Malas Para poder En cierta manera Controlar O apagar Este movimiento En torno A Jesús Así que Estos fariseos Que se mencionan En este evangelio Ya vienen Con intenciones Malas Y la intención Es de Descreditar A Jesús Para poder Controlar Este movimiento Ya sea Social y religioso En torno A Jesús Y se pusieron A discutir Con él Y para Ponerlo A prueba Le pedían Una señal Del cielo ¿Qué es esto? Una señal Del cielo Bueno Jesús Se representa Como Un enviado Por Dios Y que habla En nombre De Dios Y que está Ignorando El reino De Dios Entonces Los fariseos Legítimamente Y esto Hay que decirlo Legítimamente Piden De que Jesús Les dé Una señal Una señal Que testifique Que auto 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 Identifique No solamente Su Identidad O sea De quién es Él Mesías El hijo De Dios Sino también De que autentifique Su Misión El El por qué Hace lo que hace Y el hecho De que piden Una señal Del cielo En cierta manera No simplemente Están pidiendo Un mensaje Porque en estos Evangelios De Mateo Marcos Y Lucas Los milagros No son entendidos Como signos Que es la forma En que el evangelista Juan los entiende Como signos Pero en los evangelios De Mateo Marcos Y Lucas Los milagros Las sanaciones Las expulsiones De demonios No son entendidos Como signos Sino como poderes Como poderes Divinos Así que Cuando los fariseos Le piden Una señal Del cielo ¿A qué están Haciendo referencia? Pues prácticamente Están retando A Dios Para que Les compruebe Para que Dios Les comprueba A ellos Acerca de la Identidad Y autenticidad De este hombre Jesús El nazareno Quien se hace Pasar por Hijo de Dios Quien se hace Pasar por El Mesías Quien se hace Pasar por El enviado De Dios Así que No solamente Están retando A Jesucristo Están retando A Dios Mismo Que Dios Les dé Una señal Milagrosa O sea Una señal Pero del cielo Una señal La cual Dios Les 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 diga Claramente Acerca de este Hombre Así que No solamente Están poniendo A prueba A Jesús Están poniendo A prueba A Dios Mismo Por eso Esta reacción Fuerte Que Jesús Tiene Cuando dice Jesús Suspiró Profundamente Y dijo Porque esta Gente Busca una señal ¿Por qué busca Una señal? Y por esta Gente Ese término Ya es un Es un término Peyorativo O sea Negativo Que nos conecta Al antiguo Testamento Por ejemplo En Deuteronomio Cuando se usa Ese término Esta generación Una forma negativa Que hace referencia A un pueblo Que duda de Dios Que rechaza a Dios Que se resiste a Dios Y cada vez que en el Nuevo Testamento Se menciona Ese término Esta generación Ya podemos entender Que es un término Peyorativo O sea Negativo Hacia aquella gente Que se cierra a Dios Que No busca Y no desea No desea Escuchar a Dios Y recibir a Dios En Jesucristo Que es la situación De los fariseos En los evangelios Es esta generación Y por eso Jesús Jesús dice No se les dará Ninguna señal Porque ya vienen Con un corazón cerrado Una mente cerrada Y a una gente Con esta actitud De cerrazón De corazón Y de mente No hay formas De convencerlos Por más milagros Que les hagas Por más señas milagrosas Por más cosas Que Dios Les ponga Enfrente De sus narices Si no han entendido Las obras de Jesús La multiplicación De los panes Las sanaciones De los enfermos La expulsión De demonios Si no han visto Nada de Dios En Jesucristo En esto Pues nada Que Jesús O que Dios mismo Haga Los podrá convencer Y esto nos presenta Una pregunta De nosotros ¿Somos también nosotros Como estos fariseos Que constantemente Estamos probando Estamos tentando A Dios Para que nos compruebe Porque tenemos Esta cerrazón De corazón Y de mente Pues si tenemos Esta actitud Ni con un milagro Dios Nos va a poder Va a poder penetrar Esta cerrazón nuestra Y este es el llamado El llamado A la conversión También para nosotros Que escuchamos Este evangelio De hoy Mi nombre es Padre Tony Díaz Misionero claretiano Que Dios los bendiga Radio Claret América Presentó Sediento de ti La palabra Fuente de vida Sus comentarios Son importantes Contáctenos En Radio Claret América Arroba Gmail Punto com Número A 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 Gracias.